Los compañeros del campo te lo dicen, tenemos que volver a gobernar los indios, los campesinos, porque encima este es su instrumento, no es el instrumento de los dirigentes. No me confundan los dirigentes, que pueden estar con Áñez, con Luis o quien sea. La base, los sindicatos, los congresos, las asambleas, ellos son los que deciden, ellos crearon. Y este es el hombre pues campesino, indígena. ¿A qué organización social pertenece? Presidente, lo respeto, pero ¿a qué organización? ¿De qué organización me está hablando? Me está hablando de dirigentes. Los dirigentes, como lo mostró Murillo, te pueden dar el abrazo, el abrazo de oso, si les das un ministerio. Los verdaderos dueños del instrumento no son los dirigentes sindicales, ni del pacto de unidad. Los verdaderos dueños son los sindicatos agrarios, obreros y vecinales, los sindicatos de base, esos son los dirigentes. Y a ellos hay que prestarle atención.